¡Bona despera! S'obri la sessió, anem a començar la sessió plenària d'avui, 29 de maig, 30 de maig del 2017. Primer punt de la sessió, anem a tratar de l'aprovació, si procedís, de l'acte de la sessió anterior, pendent d'aprovació del 8 de febrer del 2017. Alguna consideració? S'aprova? Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Punt 2. Aprovació, si procedís, de la proposta de rectificació d'errors de l'acord d'aprovació de l'expedient número 2 d'incorporació de remenents de crèdit de l'exercici 2016. Dictament de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda, celebrada el 24 de maig del 2017. Vist de l'expedient 689 barra 2017, tramitat en l'àrea d'intervenció en el que costa acord de l'Ajuntament ple adoptat en sessió ordinària de 29 de maig del 2017, per qual s'aprova l'expedient d'incorporació de remenents de crèdit 2-2017 i s'incorporen al pressupost de gastos vigents els següents remenents, que a continuació relacionen, la Comissió Informativa d'Hisenda proposa el ple. Primer, rectificar el punt primer de l'acord plenari de 29 de maig del 2017. I segon, procedirà a la publicació d'esta acord al butlletí oficial de la província i donar coneixement d'esta acord al Departament de Serveis Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns. Gemma, l'expliques, per favor? Sí. Bueno, esto simplemente es una incorporación de remenente que aprobamos en el pasado pleno, en el mes de marzo, ¿vale?, para traspasar créditos del 2016 al 2017. Había que había unos errores y se están rectificando en este pleno. Alguna consideració o algun apunt? Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Punt 3. Aprovació si procedís de la proposta de declaració d'obra d'especial interès o utilitat municipal per concorrir circunstàncies socials, culturals, històricas, artístiques o de foment de l'empleu i bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la mateixa. Dictament de la Comissió Especial de Contes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La comissió informativa per majoria absoluta dels 15 membres des d'Esset que de dret d'intent en la Corporació, 5 vots a favors del grup municipal Ciudadanos, 3 vots a favors del grup municipal Socialista, 2 vots a favors del grup municipal Compromís per Castella, 4 abstencions del grup municipal Popular i 1 abstenció del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposa al ple l'adopció del següent d'acord. Primer, declarar d'especial interès o utilitat municipal l'obra portada a terme per l'interessat Antonio Domènech Rico consistent en substitució de coberta i rehabilitació de façana d'immoble situada al carrer Pedro Juan Leal número 14 per la concurrència de circumstàncies històrico-artístiques, ja que l'immoble es troba situada al nucli històric. Segon, aprovar el percentatge de bonificació del 95% aplicat sobre la quota tributària de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponents a l'obra de referència. Tercer, comunicar el present d'acord al Departament de Serveis Econòmics per a que procedisca a la devolució de la diferència entre la quota íntegra de l'ICIO abonada i la quota resultant d'aplicar del percentatge de bonificació aprovat anteriorment. I quart, notificar el present d'acord a l'interessat els efectes oportuns. Raquel, ho expliques, per favor. Sí, a veure, en l'ordenança fiscal que tenim de l'ICIO, una de les supostos que n'hi ha en el punt 2 és que les construcions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concurrir diferents circumstàncies podran tindre una bonificació de fins al 95% d'aquest impost. En aquest cas, el que sol·liciten és de caràcter històric-artístic, que són les construccions, instal·lacions o obres que estiguin en el nucli històric i que, després de fer les obres pertinents, mantinguen íntegres i rehabilitades les seues façanes. Han considerat que, com que és una cosa que jo crec que no s'havia de demanar mai i aquestes persones ho han complit, doncs se les ha bonificat el màxim que permeti l'ordenança, que és el 95%. Moltes gràcies. Alguna pregunta o consideració? Bona nit. Coincidint amb tot el que ha dit la regidora de Centre Històric, sí que ens agradaria que des de l'Ajuntament s'instal·ra o s'informarà als veïns que poden demanar aquest tipus d'ajudes, perquè potser tampoc ho saben. Com tu has dit, és la primera vegada que es fa, que està molt bé, però potser també cal fer, com es diu, de la necessitat virtut i un poc ajudar a les famílies a que sàpiguen tot, sempre que, com bé has dit, compleixin totes les normatives. Si totes les persones que han vingut a l'Ajuntament a preguntar si hi haguen algun tipus d'ajuda per fer obres, jo, com era coneixedora d'esta ordenança, les he dit a totes que per fer les obres no hi ha subvencions, però per les impostos paliciós sí que n'hi ha ben. Llavors, els que han vingut se les ha informat. Alguna pregunta més? Vols fer la proposta? S'aprova per unanimitat. Punt 4. Aprovació si procedís de la proposta d'adhesió a la Central de Contratació de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies. Dictament de la Comissió Especial de Contes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per majoria absoluta, 5 vots a favor del grup municipal Ciudadanos, 3 vots a favor del grup municipal Socialista, 2 vots a favor del grup municipal Compromís per Castella, 4 abstencions del grup municipal Popular i 1 abstenció del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposa al ple de la Corporació l'adoció del següent d'acord. Primer, adherir-se a la Central de Contratació de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies en la finalitat de poder contactar les obres, serveis i suministres que oferta esta central, de conformitat amb les condicions i preus que es fixen als corresponents contractes o acords marx que subscrivisquen entre esta central i les empreses adjudicatàries dels mateixos. Segon, remet el present d'acord a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies. I tercer, facultar el senyor alcalde per a que el nom i representació d'esta corporació procedisca a la formalització de tots els documents que siguin precisos per a l'efectivitat del present d'acord i, per tant, a l'adhesió dels distins acords marx de contratació que la Central de Contratació de la FEM traga a licitació i siguin d'interès per a aquest ajuntament. Gemma, l'expliques, per favor? Sí, bueno, esto simplemente que nos hemos adherido al convenio de la Federació Espanyola de Municipios para a la hora de sacar contratos mayores, como por ejemplo puede ser el suministro eléctrico, no es lo mismo que nosotros hagamos una contratación, en este caso, como podría ser Iberdrola, los costes no nos van a suponer lo mismo que si lo hacemos a través de la Federación, donde se engloban más municipios y la contratación pueden sacar mejores ofertas o mejores precios. Hablo de la luz, como puede ser el tema de los seguros, exactamente lo mismo, no lo mismo que desde el Ayuntamiento se saque esa contratación o sea licitación, el coste no va a ser que si se saca a través de la Federación, donde se engloban más municipios y ya existen esas contrataciones y hay unos precios más asequibles. Y como eso, pueden haber muchos más servicios que estamos en ello, estamos revisando, a ver si cuáles conviene, cuáles no, y estamos trabajando con ello. ¿Alguna consideración? ¿Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Punto 5. Aprovació si procedís de l'expedient d'autorització d'ús gratuït de l'immoble situat en el carrer Reis Catòlics sense número a l'Associació Manos Unidas de Castella. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per 5 vots a favor del grup municipal Ciudadanos, 3 vots a favor del grup municipal Socialista, 4 vots a favor del grup municipal Popular, 2 vots a favor del grup municipal de Compromís per Castella i 1 vots a favor del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposo al pre de la Corporació l'adopció del següent d'acord. Primer, cedir l'ús gratuït a l'Associació de Manos Unidas de Castella del local situat al carrer Reis Catòlics sense número per a destinació a l'exercici de les activitats que desarrolla l'associació, subjectant-se a l'autorització a la firma del conveni que figura com a anex del present d'acord. Segon, facultar el senyor alcalde president per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme o gestione allò que siga necessari en ordre al compliment de l'acordat. I tercer, notificar els interessats del present d'acord així com al Departament d'Intervenció. ¿Me expliques, Jesús? Sí, lo que se quiere es ceder el local que hay en la calle Azorín o Reyes Catòlicos, creo que está mal en el punto del día, a la Asociación de Manos Unidas. Creemos que hacen una labor muy importante, además, por los proyectos que financian para el Tercer Mundo, como por ejemplo en el 2014 la construcción de un bloque de aseos, en el 2015 en la India la construcción de una cocina y comedor, en Senegal en el 2016 un equipamiento de un laboratorio en un dispensario rural, en el 2017 estos dos que ya se han acabado en Tanzania y en Madagascar, de suministro de agua para centro de salud y rehabilitación de un camino de acceso a una escuela. Además de todos estos proyectos, también tiene una doble función, porque hay mucha gente de nuestro pueblo que colabora, son más de 100 personas las que colaboran con esta asociación, y si no tuvieran esto, pues habría mucho tiempo que pasarían solas y esto les sirve también de entretenimiento. Entonces, pues creemos que es conveniente ceder a Manos Unidas este local, porque tienen más actividad que actualmente la anterior Asociación de la Vaca. También tenemos previsto en los pisos del Dr. Fleming, que han quedado uno o dos vacíos, pasar a una de estas asociaciones. Y eso es todo. Nosotros, el Grupo Socialista, vos daremos a favor de esta iniciativa, porque creemos que a las asociaciones sociales es deben apoyar, igual que a cualquier otra asociación, sea deportiva, cultural, pero creemos que hace muchos años que esta asociación está demandando un local y creo que ya que se merecen así, sino que por el be de ellas y por el be del pueblo de Castellà votaremos a favor. ¿Alguna consideración? Sí que m'agradaria fer una pregunta que es redundante, porque ya va preguntar el portaveu del Partido Popular a la última plenaria i va preguntar també una membre de compromís a la Comissió Informativa, ho acabes de dir, però he tingut més dubtes en les respostes i per tant ho vull tornar a preguntar. L'altra volta, si no recordo mal, el Partido Popular va preguntar sobre aquest local i es va dir que l'altra asociació s'instal·laria en el piso que actualment té despertar, és que no sé com es diu el carrer, no ho vull. Ries Catòlicos. I ara acaba de dir que el doctor Fleming, nosaltres creiem que totes les associacions del poble han de tindre lloc per reunir-se i n'hi ha algunes associacions, com és el cas d'aquesta, que també emmagatzem a moltes coses i per tant necessita un lloc per posar-ho. Però també creiem que s'ha de gestionar d'alguna forma, no perquè totes tinguin, perquè potser no hi ha usos, però per no estar donant i llevant. Aleshores, si pots aclarir un poc si aniran al piso despertar, si aniran als pisos dels professors o com, ho agrairíem. Sí, per això es va tenir una reunió amb les 4 o 5 associacions que han solicitat un local per veure quals són les necessitats de cada una i d'acord a les necessitats, no només està el que ara ocupa despertar, sinó que també hi ha dos pisos libres en el doctor Fleming. Igual me he explicat mal i ara ha quedat un poc més clar. Però la reunió serà amb les 5, per a que les 5 expongan les necessitats que tenen i a partir de les necessitats, entre ells i els consells responsables, dotarles d'un piso o d'un. Bueno, buenas noches. En primer lloc, corregir un error. Quan ha dado lectura a la comissió, puntualizar que de los 4, 3 votamos a favor i hubo una abstenció. Sí que ha cerrado perquè ha llegit el resultat de la urgència i no el del dictamen. El del dictamen de veres que temos cerrado, que del grup municipal popular van a dir 3 votos a favor i una abstenció. Les corregís. ¿Alguna consideració? Después, en segundo lugar, y para que quede constancia un poco, porque parece que cuando el Partido Popular sastiene o cualquier otro grupo de la oposición es que no estamos de acuerdo. No, para eso sirve la abstención. Para decir que quizás estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no en las formas. Es decir, cuando el equipo de gobierno trae una propuesta a pleno, evidentemente nosotros la discutimos y la tratamos y muchas de las veces, pues por supuesto vamos a coincidir, porque aquí todos los que estamos aquí, sin ni lugar de dudas, queremos lo mejor para Castalla. Otra cuestión es las formas de cada uno a la hora de actuar, con lo cual ahí podemos estar sí o no de acuerdo o simplemente abstenernos y dejar trabajar al equipo de gobierno, que es lo que en la inmensa mayoría de ocasiones el Partido Popular hace. Vale, dicho esto, en este punto, queremos dejar claro que, sin desmerecer a la Asociación de Manos Unidas, porque ya ha leído Jesús el trabajo que hace, nuestro voto va a ser la abstención. Primera cuestión, por un poco lo que han apuntado los grupos Compromís y Esquerra, de desvestir a un santo para vestir a otro. Evidentemente todas las asociaciones necesitan y merecen un espacio. Quizás Manos Unidas necesitaría un espacio mayor del que es el local este, porque entendemos que es bastante pequeño y con los locales que ha apuntado Jesús, hasta incluso el de despertarnos parecería mucho mejor. Pero esa es nuestra opinión, evidentemente. Entonces, pues bueno, nosotros nos vamos a abstener y nada, esperamos que la oferta que ha hecho Jesús, en cuanto a que van a poner a esta Asociación de Manos Unidas en ese local y luego la que estaba ocupará otro espacio, pues nada, esperamos que sea así y que sigan todas adelante. Wences, la ubicación de Manos Unidas allí es también porque las personas que colaboran en Manos Unidas, la mayoría son de una edad ya considerable y querían que fuera una planta baja. Y en el piso que actualmente ocupa despertar, también te tienes que subir al ascensor y hay muchas personas que también le tienen un poco de fobia al ascensor, simplemente por eso. ¿Alguna cuestión más? Vots a favor de la propuesta? Vots en contra? Abstencions? Punt número 6. Aprolació si procedís d'expedient d'autorització d'ús gratuït de l'immoble situat en la plaça Major 22 a l'Associació per al Foment del Comerç i l'Hosteleria de Castellà. Dictamen de la Comissió Especial de Contes i Informativa d'Hisenda, celebrada el dia 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per majoria absoluta dels membres que la composen, 5 vots a favor del grup municipal Ciudadanos, 3 vots a favor del grup municipal Socialista, 4 vots a favor del grup municipal Popular, 2 abstencions del grup municipal Compromís per Castella i un vot a favor del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposo al ple l'adopció del següent d'acord. Primer, cedir l'ús gratuït a l'Associació per al Foment del Comerç i l'Hosteleria del local situat a la plaça Major 22 per a destinació a l'exercici de les activitats que desarrolla l'Associació, subjectant-se a l'autorització a la firma del conveni que figura com a anex del present d'acord. Segon, facultar el senyor alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme o gestione allò que sigui necessari en atenció al compliment de l'acordat. I tercer, notificar els interessats del present d'acord, així com al Departament d'Intervenció. ¿Me expliques, Jesús? Sí, pues un poco igual que en el punto anterior. La Asociación de Comerciantes solicitó un local. Ellos consideraban que por el horario que tienen ellos en sus comercios sería mejor un local céntrico y que tuviera determinados metros. Este local es bastante más grande que otros. Y ellos las reuniones las solían hacer en la Casa de Cultura o en el auditorio. Pero claro, los horarios de la Casa de Cultura y el auditorio son hasta las nueve de la noche y ellos cuando pueden juntarse es a partir de las ocho y media, nueve menos cuarto, que es cuando se cierran sus comercios. Entonces la propuesta es, el local este donde estaba la Cámara Agraria, pasarlo a la Asociación de Comercios y Hosteleros de Castellà. Bona nit. La Cruz Roja no estaba ahí? Sí, la Cruz Roja estaba ahí y ahora está en, como solamente reparten alimento una vez al mes, lo reparten en la furgoneta en la Casa de Cultura, porque además han solicitado también que todas las personas que van por alimentos quieren que hagan unos cursos y entonces necesitaban unas aulas con sillas, mesas, pizarra, ordenador, proyector. Entonces ahí no había capacidad para montar las clases y allí en la Casa de Cultura ya estaba todo el material. Entonces ellos mismos fueron los que dijeron que mejor en la Casa de Cultura, porque había rampas, había buen acceso y era más cómodo para ellos también. Bueno, una vez aclarida esto, por lo que estábamos hablando antes de hacer las cosas, yo quería plegar este punto para dar la mi opinión, bueno, para dar la nuestra opinión. Si tenía que ser una planta baja porque no hay gente que es muy mayor y no puede montar el piso, si no hay otra gente que porque no hay un ascensor no pueden montar el primer, porque les hace por, que es totalmente comprensible y a mí también me hace pánico. Si Manos Unidas hace este trabajo tan característico y tan bueno, que no hace falta que nos lo expliquen porque somos todos conocidos de ellos y necesitan metros para juntarse, para reunirse, para dejar material, ¿por qué no se le ha dado este local a Manos Unidas y a aquel local se le ha dado a los comerciantes y a los hosteles? Enténme, no es que yo no diga que es hosteles, yo soy también de las que pienso, además, lo he hecho en el ejemplo, que todas las asociaciones deben tener un punto de reunión, pero no hay que pensar un poco más. Yo entiendo que este local es más bueno para Manos Unidas que aquel local de allá porque aquel local de allá es muy chiquitivo. Entonces, Manos Unidas lo que fa es, a banda de hacer todos los sueos trabajos, a guardarlos y a condicionarlos en un puesto bo. Yo considero que ahí es donde están, donde hay que pensar las cosas. Yo considero que los hosteles pueden estar allí y Manos Unidas, así, vamos, lo veo, nosotros lo vemos mejor así. Por eso la nuestra extensión de las cosas. Gracias. Lusa, pero es que dóna la casualidad que Manos Unidas va a demanar aquello y el comercio va a demanar este. Ellos, Manos Unidas, només vol almacenar las cosas que te ha fetes y el material que gasta y en allo dice que te prou. Y el comercio va a venir también y va a decir que volía este. O sea que, hablando entre ellos, ya van a demanar estos locales. Entonces, como entre ellos, ya estaban de acuerdo en esa sesión, no han tenido tampoco que hablarles más. ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, un poco redundando las palabras de Lusa, este es un ejemplo, a lo mejor, de lo que he dicho anteriormente, de las formas de gobernar, que nosotros, sin votar en contra, dejamos gobernar, pero sí que hubiéramos, quizás, adoptado esa otra decisión, porque, además, Manos Unidas ya estuvo en este local y lo dejaron por pequeño. No, perdón, no esperaré. Ese local estuvo Caritas, no Manos Unidas. Manos Unidas no ha tenido nunca un local. Ese local el va tindre también la Associación de Comerciants. Estaba, el tenien dividit la Creu Roja y la Associación de Comerciants. La Associación de Comerciants, quan la Creu Roja, en el 2012-2013, la situació estava tan roïna, la Creu Roja venía tres voltes a la setmana, y los comerciants no estaven tan ahí, y entonces se lo van repartir entre el veterinario y la Creu Roja. Y los comerciants se reunían en otro puesto. Pero va a haber muchos años que estaven. L'Associación de Comerciants, el veterinario y la Creu Roja se coordinaban entre los tres. Bueno, perdón per l'error. M'havia cregut que era Manos Unidas, si es Caritas... En fi, en cualquier caso, yo pienso lo mismo. Quizás hubiera sido un mejor puesto para Manos Unidas, aunque demanía aquella local y la Associación de Comerciants, en ese atre o en cualsevol. Pero bueno, esa será la nuestra votación en este punto. Vale. Bueno, pero que no quede esto, como que nosotros no volen donar locales y como que nosotros no volen hacer nada de eso, ¿eh? Por favor, es una discusión de plenaria, no nos alteremos. Vull decir, la extensión forma parte de la democracia. Gràcies. Bé, anem a sometre la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions. Punt 7. Aprovasió si procedís de l'expedient d'autorització d'ús gratuït de l'immoble denominat Sala Botequí, situada en el complex esportiu del carrer tenent general Ripol Valls al club de futbol Sala Riveco de Castella. Dictament de la Comissió Especial de Contes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La comissió informativa per 5 boig a favor de Grup Municipal Ciudadanos, 3 boig a favor de Grup Municipal Socialista, 4 boig a favor de Grup Municipal Popular, 2 abstencions de Grup Municipal Compromís per Castella i un bo a favor de Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposa al ple l'adopció del següent d'acord. Primer, cedir l'ús gratuït al club de futbol Sala Riveco de Castella de la Sala Botequín, situada dins del complex esportiu del carrer tenent general Vicent Ripoll Valls en destini a l'exercici de les activitats que desarrolla l'associació, subjectant-se l'autorització a la firma del conveni que figura com anex del present d'acord. Segon, facultar el senyor alcalde per a que el nom i representació de l'Ajuntament firme o gestioni allò que siga necessari en ordre al compliment de l'acordat. I tercer, notificar els interessants del present d'acord, així com al Departament d'Intervenció. Ho expliques, Maite? Bé, el club de Riveco no tenia un punt de reunió i aquestes persones van dir que s'hi havia alguna sala. Com tots sabem, el poliesportiu i totes les dependències municipals pràcticament les tenim ocupades, llavors en el botequí van reubicar aquí, perquè allí dins està ja el tenis i el centre de muntanyisme. Llavors el que nosaltres hem fet ha sigut reubicar-los en el botequí i estan repartint-se per dies i per setmanes el que puguen anar a fer aquest punt de reunió. Dir que tenim previst fer una sala multiusos en el que és el camp de futbol, on farem una part de gimnàsio i una part de sala per reunions i una volta estiguen a aquestes sales tornarem a reubicar, perquè l'atletisme està davall de les grades del camp de futbol i tenen tot el material, tampoc caben allí, i llavors anem a buscar-los una reubicació. I què millor que buscar aquesta reubicació en el poliesportiu? I això és el que anem a fer. Alguna pregunta al respecte? Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Punt 8. Aprovació si procedeix de la modificació de l'anex de subvencions del pressupost per a l'exercici 2017. Dictament de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per 5 vots a favor de Grup Municipal Ciudadanos, 3 vots a favors de Grup Municipal Socialista, 4 abstencions de Grup Municipal Popular, 2 abstencions de Grup Municipal Compromís per Castella i 1 abstenció de Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la modificació de l'anex de subvencions del pressupost de l'exercici 2017, segons detalla. I, segons exposar al públic, l'acord d'aprovació inicial mitjançant anuncia el butlletí oficial de la província per un termini de 15 dies, dins dels quals els interessats podran presentar les reclamacions que estimen convenients davant del ple, les quals seran resoltes pel ple en el termini d'un mes. En cas que no es presentaren reclamacions durant el període de disposició pública, es considerarà definitivament aprovar la present modificació de l'anex de subvencions del pressupost vigent. ¿Lo expliques, Gemma, por favor? Sí, bueno, esto es lo mismo que en el primer punto que hemos visto, pero este, en este caso, en el presupuesto que aprobamos en el pleno de marzo, en el apartado o en el anexo que había de subvenciones, también habían unos errores en los importes y se pasan a pleno otra vez para corregirlos, ya que es el pleno el que aprobó este anexo, tiene que volver a aprobar estas modificaciones. ¿Explica alguna de las modificaciones que hay? Sí, bueno, son, prácticamente las modificaciones son del anexo de subvenciones, son casi todas de los clubs deportivos, pues del club deportivo de atletismo, de baloncesto, de fronttenis, se presupuestaron unas cantidades, se indicaron unas cantidades, pero eran un error, no era lo que debería haber aparecido. Entonces, se está rectificando el error. ¿Alguna pregunta o consideración? Bueno, yo sí que voy a aclarir, porque como en la comisión informativa sí que va eixir que el club de atletismo tenía 10.000 euros, el error era que pasaba a 5.156 euros. El error va ser que nosotros cada tres años tenemos la volta a la folla y el año que nos toca la volta a la folla, nosotros al club de atletismo le inyectamos 5.000 euros para poder hacer esta carrera o esta cursa. Entonces, el error que va haber a la hora de imprimir los presupuestos, pues va ser que no se va contemplar ese error. Y en el resto de club es que no le han abaixado a ningún club lo que ha sido la cantidad económica, sino que ha habido un fallo en lo que han sido los clubes que gestionen las escuelas deportivas, porque las escuelas deportivas tienen una cierta cantidad de monitores y ahí no estaba reflejado, sino porque tenían lo que era la subvención del año pasado. Entonces, como en un año, había clubes que tenían mucho más horas, no estaba reflejado allí. Entonces, eso ha sido el error que ha habido. Y ahora ha sido una reorganización entre todos y el club de atletismo por los 5.000 euros que en Guaynó le correspondían. ¿Alguna pregunta al respecto? Bé, la regidora de Isenda l'ha anomenada como un error, que es un error. Yo lo anomeno para frasejant a García Márquez, la crónica d'un error anunciat. ¿I per qué? Porque es pot tindre errors, como la primera proposta que enllà d'un error, nosotros hemos estado porque error es humán. El que pasa es que nosotros vamos a votar en contra. Pero no tampoco porque nos parece que una asociación tenga un poco de menos o menos, entenemos que está todo contabilizado. Pero votamos en contra porque en coherencia lo que van votar en los presupuestos y porque a la forma de haberlos dut en tanta pressa que en tres meses han tenido que modificar ya tres voltes. Se'ls va presentar una proposta, enseguida se'ls va a donar una altra, ahora en tres meses se'ls va a donar una altra, y nosotros, o almenys desde el nuestro grupo, tenemos mucha dificultad de trabajar así, y lo decimos. Tenemos que traer mucho tiempo nuestro donde podemos, y la verdad es que elegir documentos y modificaciones de modificaciones, modificaciones de modificaciones, para poder ir un poco a pressa, no entenemos esa forma de hacerlo. Entenemos que los presupuestos deberían haber estado más claros, entenemos que muchas de estas asociaciones, si bien seguro que se ha hablado, teníamos pensado ya alguna idea, al ver que se habían visto los presupuestos, y al ver que cambian algunas subvenciones, entonces se habrán quedado un poco trastocados, y por tanto entenemos que no es una buena forma de hacer las cosas, y el nuestro voto será en contra. Bueno, yo tengo que decir de Rubén que los presupuestos, en la su inmensa mayoría, 99,99% larga, están bien y son íntegros. Lo que pasa es que estas cuestiones, que pasa es que son errores de transcripción, no invaliden el conjunto de los presupuestos. El presupuesto es una herramienta fundamental para que el Ayuntamiento comience a gastar los dineros que se gasta en crear empleo, en contratar gente, en hacer contrats en empresas locales o de fuera, y en donar servicios a ciudadanos. La consideración de que los presupuestos pueden estar, o posar duda de que los presupuestos están mal, vamos, yo en negue a considerar eso porque no es así. Poden haber errores puntuales que pueden invalidar o posar en cuestión alguna cantidad, pero es por error involuntario. Pero en el núcleo los presupuestos están totalmente correctos. Si eso es justifica suficient para no aprobar este punto, o no aprobar los presupuestos en el su día, pues, bueno, los presupuestos sabemos que es una materia muy prolija, muy compleja, pero también hay que saber estudiarlos. Eso es una otra cosa, porque es una materia muy compleja. Nosotros nos costa estudiarlos también, nos costa a todos. Lo que pasa es que hay que hacer un derroche de estudi y de dedicación de temps para poder interpretar adecuadamente. Lo que pasa es que, claro, lamentablemente nosotros volguérem que tenguéramos un año. Lo que pasa es que a presas y carreras no lo hacemos por nada, sino simplemente para que la maquinària de creación de empleo y de riqueza para el pueblo no se pare. Simplemente eso. Puedo decir que no pose en dubte la buena voluntad de todos vosotros ni de ningú. Pero, bueno, también creo que va a dar a usted la razón el decir que somos muy difíciles de estudiar, estudiosos. Nosotros creo que vamos justificar prou porque votábamos en contra, creo que hemos justificado prou las comisiones informativas en preguntas que les hemos metido y las hemos trabajado. No vamos votar en contra de los presupuestos por una cuestión formal. En este punto puedo decir que más o menos sí. Claro, son complejos de estudiar porque es una materia económica, lo que pasa es que hay que saber estudiarla y estar adecuadamente asesorado. Eso no es problema meu. Entonces, lo que pasa es que yo procuro asesorarme al respecto para poder emetre una opinión. Es decir, lo que son complejos de estudiar no es una excusa, como para decir, no les apruebe. Es decir, es una responsabilidad, un ejercicio de responsabilidad aprobar los presupuestos porque, entre otras cosas, los presupuestos de la otra día no, pero desde el año anterior, dins n'hi hava una baixa d'impostos de un 18% que no es va aprobar per part vostra. Y sin embargo, el 18% de baixa d'impostos es lo que ha fet que toda la población es beneficie de una baixa de l'IBI, que molt bé li ha vengut. Com també estem estudiant, posiblemente, después lo comentaré, una otra modificación fiscal que también vendrá muy bien a la gente. Dir-li que la modificación de l'IBI va vindre primer la proposta de valoración catastral y nosotros vamos votar a favor. Dir-li que, pues sí, yo me reconec un ignorante en materia económica y lo que a usted le costa una semana a mí me costa un mes y medio. Pero igual que a usted, igual usted va a tener que contractar, a part de tener así una assessoria y un interventor, usted va a tener que contractar una assessoria foránea, de fuera, ¿verdad?, para estudiarlo y para que os ayudará el presupuesto. Yo no poste, dubte va, la seva inteligencia. Espero que no posen la meua, porque ni tengo, per desgracia el mismo tiempo que dedicarlo a vosotros, ni tengo tantos assessores, ni tengo estos diners públicos para contratarme assessores, para que me asessoren tan poco. Bueno, ya, como contrarreplica, ya acabamos el punto. Ni soy intel·ligente, ni me rogué a eso, ni tengo tantos assessores como pueda aparecer. Simplemente es que apliquemos el sentido común, intentando hacer cuatro sumas y traerle punta a unos estados financieros que son vitals para el progrés de Castella. Muchas gracias. ¿Qué consideras yo? Bueno, nosotros en este punto vamos a abstenernos, porque consideramos, igual que apunta Rubén, que ya son varios los errores que se han cometido, y solo llevamos cinco meses de año. Entiendo que ustedes, evidentemente, no lo hacen con ninguna otra intención, pero sí que es cierto que, no sé, con el tiempo, con las posibilidades que tienen de no cometer estos errores o de que no se cometan estos errores, pues eso, entendemos que no deberían de pasarse a pleno tantas veces este tipo de cuestiones. Dicho esto, también es cierto que el tema de las subvenciones es algo que depende quizás más del concejal de turno, en este caso el concejal de deportes, y es el que debe de aplicar al tema de las subvenciones, y creo que se tuvo bastante tiempo para este tema y otros en los que ha habido algún otro error. Entonces, pues bueno, nosotros, sin votar que no, porque entendemos que es cuestión de gobierno el que lleve adelante todo este tipo de acciones, nos las tendremos. Las mismas consideraciones o las mismas consideraciones que le acabo de decir a Rubén. El posar sombra de duda sobre los presupuestos que han sido aprobados, estic en total desacord, porque estamos hablando de unas cantidades que están alrededor de 10 o 15 mil euros cuando estamos manejando una xifra de presupuestos de 7 miliones y medio de euros. Entonces, eso no invalida. Esos errores pueden estar, y os aseguro que errores en los presupuestos que vosotros vau formular en las otras legislatures, ni ha habido errores, pero no vos heu enterado. Porque yo en he visto algunos. Entonces, lo que pasa es que una cosa es verlos enterarse y rectificar que diuen que es de honrats a no enterarse que n'hi hagan errores y pasarlos per davant. Yo. Había demandado. Yo no puse... No ponemos en duda el fondo de los presupuestos. Vuelvo a repetir otra vez. Sí que este tipo de cuestiones a la hora de la supervisión y del control de errores. Creo que son cuestiones completamente diferentes bajo mi punto de vista. Todos cometemos errores, claro que sí. Pero también es cierto que nosotros, vuelvo a repetir, nos abstenemos para dejar que el equipo de gobierno trabaje. Que no es lo mismo abstenerse que votar en contra. Y han sido innumerables las ocasiones en las que el Partido Socialista votó en contra de todas y cada una de las propuestas que hizo el Partido Popular. De todas. Algunas de ellas que no tenían una cuestión política de fondo de ninguna manera. Simplemente aprobar normativa o reglementación del Ayuntamiento. Y sin embargo, pues bueno, están ahí. Cada uno vota, o cada grupo político vota en cuanto a lo que considera oportuno. Pero tampoco nos podían achacar el que nosotros no dejemos trabajar o que el equipo de gobierno no tenga de alguna forma o tenga siempre al Partido Popular en contra en todo tipo de cuestiones. No, nosotros entendemos y sabemos lo que es gobernar y por lo tanto, en muchas de esas ocasiones nos abstenemos porque sabemos lo que es y en otras pocas votamos en contra. Nosotros seguimos trabajando con independencia del voto de otros partidos. Y lo que sí que tenemos claro es que votar en contra o abstenerse a efectos de los presupuestos prácticamente es lo mismo porque no se pone en marcha la maquinària que se debe de poner en marcha. Eso es lo que cuenta al fin y al cabo para que empiecen a gastar dinero y a invertir que es lo que toca. Mira, gracias a la Consejería de Deport por el error que he dicho que ha habido. Pues bueno, vamos a hacer el nuestro trabajo que tocaba y han dicho que va a haber un fondo de transcripción pero dice que gracias a la Consejería de Deport y gracias al Partido Socialista el pueblo de Castella está beneficiándose de unos presupuestos está beneficiándose de una baixada del 18% porque tant los ciudadanos como el PSOE están mirando por Castella. Están mirando por los ciudadanos. Están mirando por el bienestar de ellos. Porque vosotros, si por lo que es estar en vos o votar en contra es tenía que trauré algo algo para el pueblo de Castella creo que no. de esta manera apoyando y arrimando el musculo desde luego sí que se aprueben un montón de cosas y se pueden hacer muchísimas cosas sin que gracias a la Consejería de Deport y gracias al Partido Socialista y a Ciudadanos. Sí, no, yo simplemente contestarle a Rubén en el caso que nos ha indicado que nosotros como estamos aquí tenemos el asesoramiento tanto del interventor la interventora del resto de funcionarios que nos asensoran el día a día en hacer todos estos trabajos no es de uso exclusivo que nos asesore el interventor a nosotros o cualquier otro funcionario el resto de concejales bien que estén en el gobierno bien que estén en la oposición tienen las puertas abiertas creo que no se les ha cerrado nunca a nadie aquí ni se les ha negado nunca a nadie aquí a nadie nada de venir aquí hablar con el interventor hablar con el funcionario que corresponda para asesorarse igualmente qué nos está haciendo al equipo de gobierno entonces no me vale tampoco el tiempo todos tenemos el tiempo que tenemos pero a nivel de que nosotros tenemos más asesoramiento entiendo que vosotros también podéis disponer de él igual que nosotros lo estamos lo estamos haciendo ya está suficient debatido vamos a someter a votación votos a favor de la propuesta votos en contra abstencions punt 9 aprovación 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 de la acord aprovación inicial de l'expedient de modificación de crédito número 1 del 2017 en la modalidad de suplement de crédito dictamen de la comisión especial de comptes informativa d'Hisenda celebrada el día 24 de maig de 2017 la comisión informativa en 5 votos a favor del grup municipal Ciudadanos 3 votos a favor del grup municipal socialista 4 abstencions del grup municipal popular 2 abstencions del grup municipal Compromís per Castell i una abstenció del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià proposa al ple de la corporació l'adopció del següent d'acord primer aprovar inicialment l'expedient de modificació de crédito número 1 2010 en la modalitat de suplement de crédito finançant encàrrega el remanent líquid de tesoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior d'acord en el següent resumen per capítols segon exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci insertat al bolletó oficial de la província d'Aracant durant 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple l'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant aquest pla no s'haguen a presentar reclamacions en cas contrari el ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les Gemma l'expliques Sí, esto es una modificació de crédit que se hace de 60.000 euros para los estudios y trabajos técnicos del proyecto de la rehabilitación de la casa de Paco Rico Alguna pregunta? Bueno, estem en altra modificació de crédit Nosaltres sí que estan d'acord en el fons en la proposta de la rehabilitació de casa Paco Rico no estem d'acord per exemple en la justificació d'aquest crèdit extraordinari perquè la justificació que ve per part de l'alcaldia diu que un segon un segon la una es el taller de empleo un momento no que no sé no esto es otra modificación de crédito vale esta es la del taller de empleo para la mejora de avenidas y calles esto corresponde a una subvención que se nos da que es el taller de empleo que ya está en marcha y esto corresponde a la parte que el ayuntamiento tiene que aportar para poder obtener la subvención bueno tengo otra pregunta en otra modificación de crédito es va comentar la comissora informativa que más o menos sabía que después había de hacer una modificación de crédito porque sí que estaba presupuestada en los presupuestos y que si esos 28.000 euros sabía cuáles van a hacer los presupuestos que calía después invertirse en 30.000 euros o después es cuando se ha dicho por parte de la Diputación que costaría este taller de empleo si efectivamente nosotros se sabía la cantidad que el ayuntamiento tenía que aportar y en presupuestos únicamente se incluyó los 28.000 euros porque teníamos previsto hacer esta modificación que por números nos salía mejor hacer la modificación que incluirla en el presupuesto inicial que se utilizó estos 130.000 euros para revertirlos en otras partidas en otros gastos que consideramos más prioritarios o más urgentes ya que se podía hacer esta modificación este año ¿Podría decir que gastos son más prioritarios y urgente que un plan de empleo que es un plan de choc contra gente que está a la tur y necesita trabajar? Por favor Vamos a ver el taller de empleo se está haciendo esto simplemente es un trámite contable que tenemos que hacer pero el taller de empleo ya está en marcha no hay ningún no le veo ningún ningún problema con eso El tema que nosotros veiem es que como bien se ha dicho los presupuestos quieren decir las líneas maestras yo creo que ahí ha de estar el más sustancial más que res porque sabemos muchas veces las dificultades que hay para incorporar créditos ustedes saben que hay muchos impedimentos más que res también porque no sabremos cómo irá el ministro Montoro en todo ese superávit si nos dejará incorporar remanentes y para nosotros lo sé mucho ahí nos diferenciem hacemos los mismos números están fos pero nos diferenciem no hay nada más más prioritario que haber colocado esos 130.000 euros de mes desde el primer día para que pudiera pasar creo que hay otras cosas que podrían haberse colocado después en una modificación de crédito pero nos parece que nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que son totalmente necesarios y si no no se puede realizar pero sí que hacemos una crítica en ese sentido es para nosotros una prioridad 100% este plan de empleo y por tanto creemos que tendrían que haber estos presupuestos desde el minuto uno a ver Rubén de hecho nosotros tenemos claro que emplear personas para eso es una prioridad para nosotros de hecho ya es el segundo taller de empleo que a la Ayuntamiento le costa unos dineros bueno a todo el pueblo porque una parte la financia la financia diputación y otra parte la financiamos nosotros el no no en presupuestos o fijaros dependrá de si se da las condiciones de formalismo o de documentación necesarias para poder fijaros, para no incurrir en ninguna ilegalidad presupuestaria. ¿Qué pasa? Que la normativa presupuestaria nos da unos mecanismes para poder incluir en el momento que hace falta, si es considera necesario, ve suplement de crédito, ve via modificación de crédito a tres partidas que siguen consideradas como necesarias. Los presupuestos, cuando se hace la primera vuelta, son previsions iniciales, no tienen por qué ser definitivas. Y si alguna partida, por lo que sea, ellos después, que no paren de eixina, que hacen falta partidas para suplementar gastos porque son absolutamente necesarios, pues recorreremos a las modificaciones de crédito y suplementos de crédito que hace falta. Y eso no implica ni ineficiencia en los presupuestos ni que nos ha escapat res, sino simplemente anemos trabajando de forma dinámica sobre la marxa. Y eso es. ¿Alguna pregunta más? Vots a favor de la propuesta? Vots en contra? Abstencions? Punt 9. No, punt 10. Aprovació si procedís de l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2 de l'any 2017 en la modalitat de crèdit extraordinari. Dictament de la Comissió Especial de Contes i Informativa d'Hisenda celebrada el 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per 5 votes a favor de Grup Municipal Ciudadanos, 3 votes a favor de Grup Municipal Socialista, 4 abstencions de Grup Municipal Popular, 2 abstencions de Grup Municipal Compromís per Castella i 1 abstenció de Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, proposo al ple de la Corporació l'adoció del següent d'acord. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2 de 2016 en la modalitat de crèdit extraordinari, financiada en càrrega al remanent líquid de tresoreria, resultant de la liquidació de l'exercici anterior d'acord amb el següent resum per capítols. Segon, exposar l'expedient del públic mitjançant anuncis inceptats al butlletí oficial de la província per 15 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hagués a presentar reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. Gemma. Sí, estos son los 60.000 euros que comentábamos antes, que también es una modificación de crédito para hacer el estudio de los trabajos técnicos de la casa de Paco Rico. Vale, disculpe, lo que estaba abans comentando. Entenem que se había de fer, que no entenem molt besones plasos i que ara siga, com he dit, d'imposible demora. ¿Por qué? Porque a part de que heu tingut o s'ha tingut l'oportunitat de ficar-ho dins de los presupuestos, no s'ha fet. Pero es que, a banda, ya vamos aprovar la modificación de crédito. Fa un año, para que el proyecto de la casa de Paco Rico, el 1 de juny, bueno, no recuerdo el día del ple, pero en juny del 2015, es va votar el proyecto de rehabilitación de la casa Paco Rico también por 60.000 euros. Y el año pasado no se va hacer. Es decir, está bien que se haga, claro que sí, pero se han tenido muchas oportunidades. En el presupuesto del 2006 puede haber sido fijado. S'ha fet una modificación en el 2016 para fijarlo, ¿por qué no se va a fijar? En el 2016 no se ha fet. Ve en el presupuesto del 2017, no se han fijado. Y ahora ve otra vez. No sabemos si esta vez lo aprobaremos y no se hará. Y volverá a venir el año que viene o cómo. Bé, te explico, Rubén. Es cierto que lo presentamos ya en el 2015 porque teníamos el firme propósito de iniciar el proyecto de rehabilitación de la casa de Paco Rico. Lo que pasa es que, por mecanismo presupuestario puro y duro, si esto no se utiliza o no se hace la incorporación de remenentes, de alguna manera va a parar a la bolsa de dinero que es el remenente de la Junta. Exactamente. Entonces, de alguna manera, estos diners no es que se han tirado ni se han gastado, sino que han pasado otra vez a formar parte del remenente de tesorería, o lo tornamos a presupuestar para que esta vez sí que se duga a termo este proyecto, porque ahora ya contamos en las condiciones para poder hacer este proyecto e iniciar la rehabilitación. Es por un mecanismo contable y presupuestario y no es otra cosa. Pero no se hace ningún dispendio ni ningún despilfarro de dinero. ¿Alguna pregunta más? Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Punt 11. Aprovació si procedís de l'acord contra la marginació de les valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat del 2017. Dictament de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017. La Comissió Informativa, per 5 votes a favor del Grup Municipal Ciudadanos, 3 votes a favor del Grup Municipal Socialista, 2 votes a favor del Grup Municipal Compromís per Castella, i un vot a favor del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià i 4 extensions del Grup Municipal Popular, proposa al ple de la Corporació l'adoció del següent acord. Primer, aprovar la moció presentada per Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, d'acord contra la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat del 2017. Vols explicar-la, Rubén? Moltes gràcies. Vaig a passar directament, si voleu, a la lectura i ja està. La recent tramitació dels pressupostos generals de l'Estat del 2017 per part del Govern de l'Estat ha estat una notícia als mitjans informatius del nostre territori, i actualment ho és perquè és aquesta setmana quan s'està debatent, i si no m'equivoca serà des de poc quan siga la votació d'aquests pressupostos. La raó que hi hagi notícia a la nostra zona és que la quantitat de recursos que ens assigna l'Estat del poble valencià és clarament insuficient i impedeix que el nostre poble puga invertir en allò que necessita per aixir de l'asfixiant situació econòmica actual. Els pressupostos generals de l'Estat són, malauradament, un any més, una mostra de marginació i d'oblit. El territori valencià no és prioritori dins de l'Estat espanyol per als governants del PP, i això és un fet que constantem any rere any. No som prioritàres les nostres infraestructures que necessitem, ni és prioritari el nostre teixí industrial, ni la nostra agricultura, ni el nostre benestar. Un any més, la inversió de l'Estat al País Valencià, prevista en el projecte de pressupostos del 2017, queda lluny del pes poblacional i de l'aportació de l'economia regional al producte interior brut. Així, les inversions cauran fins als 589 milions d'euros, la qual cosa suposa una reculada d'un 33% respecte als comptes de l'exercici anterior. Aquesta xifra representa un 6,9% de les inversions regionalitzables, lluny del 10% que representa la població al País València. Un projecte de comptes que ens delega a l'última posició en quant a inversió per comunitat autònoma i habitant. Només, com he dit, un 6,4% d'inversió quan representem aproximadament l'11% del PIB i de la població estatal. L'inversió mitjana per habitant de tot l'estat són 185 euros, l'inversió per habitant del territori valencià cau als 119 euros. El volum total d'inversions de l'executiu central que ha previst per la província d'Alacant és de 177 milions d'euros pels 339 que va destinar al 2016. Cada habitant de la província rebrà 85 euros menys aquest any, la inversió per habitant de la província passa de 181 euros a 96 euros, molt d'any un any de la població nacional abans esmentada. A més, cal tindre en compte que el País Valencià perd cada any al voltant de 1.000 milions d'euros segurs l'informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques per no comptar tampoc a un finançament autonòmic igual a la mitjana per càpita. La suma dels dos conceptes arriba a quasi 1.500 milions d'euros. Aquests dos conceptes de model finançament i diversiós de l'Estat han originat un deute històric de més de 20.000 milions d'euros. És a dir, acumulem greuges que han provocat que per primera vegada l'escort valencià és de forma unànime rebutgen els comptes estatals per a l'imaginació que es produeixen. Una maca inversions a pressupostos generals de l'Estat del 2017 que ajunda el malfinançament fa que el nostre territori situa el límit. Les inversions en educació, sanitat, dependència i infraestructures estan sota mínims i els indicadors d'atur i pobresa augmenten. La falta d'inversions d'infraestructures, com el corredor mediterrani, la renovació del tren alcogeixativa, del tren de la costa, etc. és un greu impediment per dur endavant un nou model productiu que permeta crear i distribuir més treball i riquesa. Per tot això, tenint en compte que les corporacions locals, com aquest d'Ajuntament, són l'administració pública més propera a la ciutadania i que aquestes també estan afectades per la falta de finançament i inversions per part de l'Estat, es proposa al ple l'adopció dels segons acords. Primer, mostrar els rebuig de l'Ajuntament de Castella front dels pressupostos generals de l'Estat del 2017 per manifestar una clara discriminació cap al poble valencià en bateria d'inversions. Segon, que l'Ajuntament de Castella es suma a la declaració institucional davant la marginació de les valencianes i valencians en els pressupostos generals de l'Estat del 2017 de les Corts Valencianes. Tercer, instar al Consell de la Generalitat Valenciana a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. I quart, traslladarà aquest acord de les Corts Valencianes, el Ministeri d'Hirrenda i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. ¿Alguna pregunta més? Bien, en este punto nos gustaría dar lectura al comunicado en relación a la votación en contra de este punto por parte del Partido Popular. Entonces, hacer simplemente unas cuantas consideraciones a lo que acaba de leer Rubén. En cuanto a inversiones, la inversión del Grupo de Fomento en la Comunidad Valenciana para 2017 es de 505 millones de euros, lo que representa un incremento del 30% respecto al presupuesto ejecutado en 2016. Supone una inversión de un 35% por encima de la media nacional, 132 millones por encima de la media. Se entiende por inversión de fomento, capítulo 6, inversiones del Ministerio de Fomento, más inversiones reales de entidades públicas, empresariales del Grupo de Fomento y convenios ferrocarriles, ADIF. La Comunidad Valenciana es la quinta en el ranking de inversión total por comunidad autónoma. La inversión en carreteras en la Comunidad Valenciana será de 120 millones, un 21% por encima de la media nacional por comunidad autónoma, 21 millones por encima de la media. La inversión en ferrocarriles en la Comunidad Valenciana será en 2017 de 289 millones de euros, lo que supone un aumento del 34% respecto al presupuesto ejecutado de 2016, 74 millones más. Y está un 44% por encima de la media nacional por comunidad autónoma, 88 millones por encima de la media. El corredor mediterráneo en nuestra comunidad recibe 196 millones de euros. La Comunidad Valenciana es la quinta en el ranking de inversión en ferrocarril por comunidad autónoma. Los presupuestos de 2017 no se pueden comparar con los de 2016 porque a mitad de ese año se estableció un acuerdo de no disponibilidad y un cierre contable anticipado. Nos tenemos que fijar también en la inversión global en corredor mediterráneo, 715 millones, o en la de Sagunto, Teruel, Zaragoza, 15 millones, porque su conclusión beneficiará también directamente a los valencianos y a nuestro tejido productivo. Se trata de unos presupuestos realistas y para seis meses. Para la comunidad valenciana se ha destinado un presupuesto necesario para concluir determinadas infraestructuras fundamentales. En gasto social consideramos que se debería invertir más en nuestra comunidad, claro que sí, pero también es muy importante que el Gobierno garantice los derechos de los valencianos como sí hace en estos presupuestos generales, los servicios públicos, las pensiones y las políticas de empleo. Son un presupuesto que hace énfasis en el aumento del gasto social. Son unas cuentas que fortalecen la cohesión social. El gasto social supone casi el 56% del presupuesto aumentando un 1,7% respecto al 2016. El Gobierno está arreglando una situación muy complicada que heredó de un Gobierno socialista. Hoy están garantizadas las pensiones, los servicios públicos, las prestaciones sociales y se crea empleo. Eso no ocurría en anteriores legislaturas cuando solo se hablaba de rescates e intervenciones producto de una mala gestión. Por lo tanto, seremos reivindicativos, claro que sí, no obstante, desde la lealtad y siendo conscientes del esfuerzo que hace el Gobierno y la dificultad de elaborar unos presupuestos en los que hay que conjugar también la reducción del déficit, vamos a seguir reivindicando lo que creemos que es de justicia para nuestra comunidad. Sí, nosotros desde Ciudadanos vamos a votar a favor de esta moción, pero sí que me gustaría resaltar los logros, los principales logros que ha conseguido Ciudadanos en lo que es en los presupuestos generales del Estado para este 2017. Uno de ellos es que desde varios años es uno de los primeros donde no van a haber más recortes ni en educación, en sanidad, servicios sociales o innovación. Además, también Ciudadanos ha conseguido que en estos presupuestos no haya ninguna subida de impuestos y sí un compromiso de ahorro en la burocracia y duplicidades de 900 millones de euros. Además, se han incluido reformas, propuestas desde Ciudadanos donde la suma total es de 4 millones de euros, en los que 2 millones de euros son para recuperar la clase media y trabajadora, como pueden ser 500 millones de euros destinados al complemento salarial para que nuestros jóvenes menores de 30 años que trabajan y no llegan a final de mes puedan seguir formándose y salir adelante, 350 millones para un plan de lucha contra la pobreza infantil, 258 millones destinados a la orientación profesional personalizada para parados de larga duración. Desde Ciudadanos también se hace muy inciso en la ayuda para autónomos y en estos presupuestos se ha conseguido incluir 480 millones para extender la tarifa plana a los nuevos autónomos hasta 12 meses para seguir ayudando a los que levantan las pesianas cada día. Se ha conseguido 235 millones para poder pagar lo que ya conseguimos aprobar en el Congreso que es ampliar los permisos de paternidad hasta las 4 semanas. Se aumentan en 100 millones de euros en atención a la dependencia. Se han conseguido un 14% del presupuesto para la lucha contra la violencia de género. 1.200 millones de euros para políticas de formación para el empleo. 500 millones de euros para la creación de la red Cervera de transferencia tecnológica para conectar mejor la universidad con las empresas y ayudar a las pymes a ser más productivas. Se han conseguido 100 millones de euros para modernizar la justicia. 100 millones en el presupuesto en la agencia tributaria para la lucha contra el fraude. 45 millones se han arrancado a estos presupuestos también a este gobierno con una bajada del IVA cultural para el teatro, la danza y la música en directo. también se ha incluido un plan contra el fracaso escolar. Se han incluido también 50 millones para los libros de texto que sean gratis para las familias que más lo necesitan. Además, 90 millones para impulsar la economía digital y extender la red de fibra óptica 4G para conectar mejor al futuro. Además, para este 2017 es una de las ofertas de empleo público mayores de toda la democracia donde 250.000 empleos temporales se van a convertir en fijos en los próximos tres años y además se van a cubrir el 100% de las jubilaciones en educación, sanidad y justicia en este 2017 y para eso se convocarán unas 77.000 plazas. Además, se invertirán 5.300 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, para la educación, la sanidad y servicios sociales por lo que estamos de acuerdo con la moción que se ha presentado pero también queremos hacer inciso que en el trabajo que hemos estado haciendo a nivel nacional han tenido también sus frutos. Yo lo que quería decir al respecto a lo que has comentado Dantes Güences que has nominado en la tuya enumeración que has indicado que nomás se hablaba de rescates yo quiero recordar que la comunidad en tribunals pública y autonómica del 2008 votaremos a favor de la marginación y como no de rescató los partidos, una cosa enhorabona Rubén, muy bien socialistas y compromiso en la Generalitat Valenciana estamos dos, no solo vosotros el PP en el 2017 35% de inversiones, 120 milions en carreteras, 289 en Renfe ETC, ETC de milions, una burra de milions en la Comunitat Valenciana lo haremos, lo haremos, está presupuestado y lo haremos, lo que farán el subpartit, allí dalt Ciudadanos m'alegro molt que si els pressupostos estos apliquen a bon terme, que supone que sí, perquè estan aprovant-lo i crec que ja tenen 176 vots que fan falta, ja poden vostès demanar perquè aguantar i ser la muletilla de la corrupció en el poder és perquè les donin moltes coses sinó que no era bona Gràcies Anem a veure Nosaltres som la muletilla del sentit comú no de la corrupció Nosaltres regeixem la corrupció igual que vosaltres o més Recordem que el nostre apollo de ciutadans està condicionat a que es facin coses que siguin vàlides pel poble i vàlides per la ciutadania de Castella no per apoyar la corrupció Alguna consideració més? Bé, primer lloc agrair els recolzaments per part de la majoria de ruts municipals En quant a lo que s'ha dit de Ciudadanos no vaig entrar a valorar el recolzament dels pressupostos generals de l'Estat Nosaltres com bé sabeu votarem en contra però entenc que avui és un dia de de posar en prioritat allò que ens interessa els valencians i per tant el que més m'alegra és que recolzen aquesta iniciativa Nosaltres no estem a les Corts ni a la Generalitat per tant no podem tirar moltes flors ve que ho fem molt bé però enteníem que calia sumar-se a aquest acord de les Corts Valencianes encara que no estiguem perquè era totalment necessari Jo espero que el Partit Popular per desgràcia doncs ha de tenir el posicionament que té el partit a nivell de la comunitat valenciana però si recordem aquesta primera declaració que segur que teniu tots i tot està firmada per tots els grups parlamentaris excepte el PP que sí que en un primer moment el va signar perquè jo crec que també el Partit Popular és conscient que no arriben tots els recursos que calen així de fet l'informe en el que cite per exemple el que hem citat el finançament el dèficit de finançament que ha explicat molt bé l'alcalde és un informe que va demanar Alberto Fabra perquè es va donar compte i també que estaven finançats com a valencians així que res ben alegre que és que endavant la proposta Todos, de alguna forma. Sí que está claro que el Partido Popular, por el hecho de gobernar y gestionar, durante tantos y tantos años, tiene algo más. Pero bueno, yo considero que eso es por culpa, vuelvo a repetir, de las personas que han estado ahí, que por lo que sea, se han metido en ese tipo de historias. Nosotros votamos en contra, pero evidentemente también hemos dicho que claro que sí, esperamos que venga más financiación y ojalá el sistema se pudiera modificar, como ya lleva algún tiempo hablándose de ello, de tal forma que a la comunidad valenciana llegaran más recursos. Pero hoy por hoy el sistema que hay de financiación es el que hay y en eso estamos de momento. Supongo que de alguna forma se podrá arreglar en un futuro, simplemente. Vamos a pasar a votación. Vots a favor de la propuesta. Vots en contra. Abstencions. Ningú.